Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio de información binacional generado gracias a la alianza de Canal Norvisión en Ecuador y Canal CNC en Colombia. Iniciamos dándoles a conocer que el gobernador de la provincia del Carchi, Yaco Martínez, informó sobre los procesos que se realizan al momento para presentar a las autoridades competentes la petición de que se reactive una actividad que permita la devolución de los vehículos ecuatorianos que se encuentran retenidos en Colombia acusados de contrabando. Yaco Martínez, gobernador de la provincia del Carchi, señala que se están realizando las gestiones necesarias para que las autoridades competentes evalúen la posibilidad de que se firme un acuerdo que permita la devolución de los vehículos ecuatorianos que están retenidos en Colombia. Es una sola causa, supuestamente por contrabando, así lo califican en este caso la aduana de Colombia, la DIAN. Y por eso están vehículos retenidos de carga al otro lado. No hay otro tipo de vehículos retenidos ecuatorianos en el lado colombiano. Y por eso es que queda insubsistente en este caso el convenio que se firmó en el año 2019. Ese convenio porque decía que había que devolver los vehículos de carga pesada, de carga, que hayan hecho transportación de mercaderías desde el lado de Ecuador a Colombia y desde el lado de Colombia a Ecuador. En el caso de que se genere dicho acuerdo, Ecuador devolvería a Colombia automotores que están retenidos en territorio nacional debido a que incumplieron con ciertos procesos necesarios para ser internados como parte de una actividad turística. Lo que hemos planteado nosotros es hacer un nuevo convenio donde se diga que se va a devolver los vehículos, en el caso del Ecuador, vehículos que han transportado carga. Y en el caso de Ecuador, sí, vehículos colombianos detenidos, en el caso específicamente por internamiento por turismo. Entonces ahí podríamos nosotros empezar justamente a trabajar en una posibilidad de devolución. Entonces hay que hacer un nuevo documento. Según los primeros datos serían 129 automotores colombianos que están en el Ecuador, aunque la información aún está por ser corroborada, mientras que en el caso de los vehículos ecuatorianos serían 39. Estamos ya justamente por entregarle los listados. He conversado, ya me he reunido yo con los señores dirigentes de los vehículos retenidos, de las personas ecuatorianas retenidas de los vehículos en Colombia. Les he explicado a ellos cómo vamos, en qué etapa nos encontramos. Les hemos explicado que estamos recolectando los 11 distritos. Ha sido complejo, ¿por qué? Porque hay vehículos retenidos acá en el Ecuador desde hace muchísimos años atrás. Entonces está justamente tamizando para entregar una información absolutamente completa al señor embajador, porque el señor embajador es el que está pidiendo y coordinando directamente con Cancillería de Ecuador, con quienes nos reuniremos en los próximos días y entregaremos esos listados. En otro tema de la información les contamos que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó que ha habido un leve incremento de casos positivos de COVID-19 en ciudades como Quito y Guayaquil. Frente a esto hicieron un llamado a la población para no bajar la guardia y continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Además, se autorizó la colocación de un refuerzo en los menores de edad. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos autorizó este martes 17 de mayo el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 del biológico Pfizer para niños entre los 5 y los 11 años de edad. Si bien es cierto que el COVID suele ser menos severo en niños que en adultos la ola de Omicron ha provocado que más menores se enfermen y sean hospitalizados. En Ecuador a la población de 3 a 4 años 11 meses y 29 días se les aplica primera y segunda dosis. Población de 5 años a 11 años 11 meses y 29 días primera y segunda dosis. Personas de 12 a 17 años primera, segunda y tercera dosis del biológico. Personas de 18 años en adelante reciben cuatro dosis. Niños de cinco años en adelante con inmunosupresión reciben el primer y segundo refuerzo. De 3 a 11 años recibe la vacuna Sinovac. De 12 años a 17 años, 11 meses y 29 días la vacuna Pfizer. A partir de los 18 años según disponibilidad de biológico pues tenemos lo que es la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinovac y la CanSino. Dentro de lo que son grupos hectáreos, los que tienen enfermedades catastróficas o enfermedades con inmunosupresión entran con la vacunación Pfizer. No solo en Carchi sino en el país las estadísticas de vacunación del grupo poblacional de 3 a 5 años de edad es baja debido a que el Ministerio de Salud Pública debe contar con una autorización del representante para aplicar el biológico. En porcentaje de vacunación en primeras dosis tenemos el el 107 por ciento. En segundas dosis pues tenemos el 95 por ciento. En terceras dosis tenemos el 67 por cierto y el 67 por ciento y en cuartas dosis pues tenemos aún el 2 actualizado hasta el día de ayer el 2.5 por ciento. En la provincia no existen pacientes vacunados y que a su vez hayan presentado síntomas adversos. Según los médicos las reacciones que tienen son dolor en el sitio donde es vacunado y fiebre para lo cual recomiendan tomar paracetamol. Tenemos muy poca afluenza de pacientes en cuanto a lo que es para la vacunación de tercera y cuarta dosis. Influyen mucho lo que son los mitos, la religión, la negación por parte de la población en cuanto a la vacunación de segundas dosis de refuerzo. Es muy importante recordar a la ciudadanía que la vacunación, que gracias a la vacunación hemos disminuido lo que es la enfermedad del COVID. Esperamos, le invitamos a toda la ciudadanía, a todos los establecimientos cerca, su domicilio, activados los siete días de las semanas para que puedan acercarse a la vacunación. Bien amigos, esto es lo que les podemos contar de lo que sucede en el norte del Ecuador. Retornamos con ustedes con más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!